hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar ahorita nada más y nada menos que de la otra sorpresita que nos dio el día de hoy el diputado la rata de parra así es la banda del pesucla entre esos la rata de parra designó como director de seguridad del parlamento escuchen bien escuchen a quien designó como director de seguridad del parlamento al ex asistente personal de nicolás maduro en la asamblea nacional lo escuchó bien menos mal que este no es un vendepatrias para algunos menos mal que este no es un vendido no 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 pero quién carajos contrata o designa como director de seguridad al que fue director o asistente personal de el bobo de cúcuta de nicolás maduro el diputado traidor luis parra designó hoy y juramento hoy a los nuevos directores de la asamblea nacional luego de que el pasado viernes destituyera a todos los jefes de los departamentos leales al presidente interino juan gerardo guaidó márquez entre los funcionarios nombrados se encuentra moisés vargas jiménez quien es un reconocido dirigente del partido socialista unido de venezuela están escuchando están escuchando y quien asumió la dirección estratégica de seguridad moisés vargas jiménez tiene 45 años es un dirigente chavista que ya ha ocupado cargos dentro de la administración de nicolás maduro uno de los más recientes fue la presidencia de la empresa socialista metro de carabobo vargas jiménez ha ocupado durante 25 años cargos dentro de dirección en los sistemas ferroviarios metro de caracas metro los teques y el instituto de ferrocarriles del estado fugió además como asistente personal de nicolás maduro cuando él era diputado en la asamblea nacional como les parece ah como les parece a ver todavía gente que se cree el cuento de que parra una persona honesta y para no terminar de dañar el día el tuit el tuit dedicado a maduro que escribió el colaborador de parra hoy donde dijo muchas bendiciones mi eterno jefe el dirigente político luis parra designó y juramento a estos nuevos directores de la asamblea nacional como les acabo de decir luego de que el pasado viernes destituyera a los jefes de departamento que eran leales a juan guaidó y el señor moisés vargas jiménez de 45 años chavista si tuvo la oportunidad de escribir un tuit donde le dijo a roa nicolás maduro feliz cumpleaños y muchas bendiciones mi eterno jefe eso se lo dijo el 23 de noviembre del 2018 cuando moisés vargas personajes de la revolución chavista a través de las redes sociales felicitó a nicolás maduro por su cumpleaños ah a dónde vamos a parar señores ustedes dirán le vieron la cara a todos los venezolanos le vieron la cara a los que votaron por ellos le vieron la cara a los de primera justicia bueno ahí la tienen más traidores que estos ahí se las dejo un abrazo rompecostillas para todos déjame tu opinión acá de comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like como siempre mil bendiciones si aún no has comenzado el curso de educación financiera o el curso de criptomonedas y te interesa vete a la descripción de este vídeo y vas a encontrar los enlaces también te invito también a formar parte de mis redes sociales entre esos te pido que descargues telegram si deseas recibir las noticias directamente apenas se suban para que no tengas que esperar que el algoritmo de youtube te envíe los vídeos hay vídeos que están llegando retardados a las notificaciones de todos los suscriptores así que si deseas ser parte te pido que nos sigas a través de las redes sociales como facebook instagram twitter pero la más importante en estos momentos sería telegram porque es la que inmediatamente subimos el vídeo en youtube lo estamos compartiendo por telegram así que vete a la descripción descargate telegram en tu play store si tienes play store o descargala desde el de tu dispositivo ios y vas a poder utilizar telegram para obtener todos los vídeos en tiempo real bien hasta aquí la información un abrazo mil bendiciones gracias